Por favor, ¿te tienen que matar para que la justicia actúe? Se pregunta Agustín Albertario en este posteo que hizo ayer en su perfil de Twitter. El hombre a la que apunta a la leona es Juan Mariano García Sarmiento, quien empezó a hostigarla hace dos años y en febrero de 2021 ya había sido detenido por violar la restricción perimetral que le habían impuesto. Pero según manifiesta Albertario, a pesar de todo eso, en las últimas horas este hombre se volvió a contactar con ella. Este es otro contacto por redes sociales, tiene un tono de reproche, de acoso, en definitiva es un hostigamiento, en donde le dice, obvio que no te voy a denunciar, pero una cosa es boludiar por acá y otra es muy distinta a hacerlo en los tribunales. You're fucking crazy. El acoso comenzó en enero de 2020 cuando las leonas viajaron a Mar del Plata para realizar una pretemporada. Sobre ese momento Albertario manifestaba. No solo intentó entrar al hotel donde estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome. Enviaba a García Sarmiento por redes sociales y contactándola a Agustina con fotos desnudos, pornográficas, con todo tipo de palabras grotescas. Agustina está asustada, preocupada, porque otra vez es una mujer joven. Está con esta situación de persecución y con el miedo de que, evidentemente, este tipo de situaciones son la antesala de algo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!